Este 2023 Vogue ha ido a por todas y no podía cerrar el año sin culminar con la gama completa de su cilindrada media con esta Naked que tenemos hoy aquí, la Vogue 525R, una moto de precio asequible con componentes de primeras marcas que puede ser tu candidata para iniciarte en las dos ruedas y que hoy vamos a poner a prueba. Arrancamos. Hoy os quiero enseñar el juguete con el que ha cerrado el año Vogue, la marca premium de Loncin que aterrizaba en España hace algo más de tres años y que en este tiempo ha conseguido hacerse un hueco en el mercado nacional sacando una gama muy completa que tiene en cuenta las necesidades de una parte importante de los consumidores y les ofrece motos de cilindrada baja, media, a precios asequibles, con componentes de primeras marcas, poniéndoselo muy difícil a aquellas marcas que ya llevan más tiempo asentadas en el territorio. La moto de hoy, esta Vogue de tipo Naked con este rollo Street Fighter que se está poniendo tan de moda, puede ser una gran compañera en nuestros desplazamientos diarios por la ciudad y, por qué no, para disfrutar de alguna rutita de fin de semana. Uno de los grandes cambios que se hizo en el propulsor, ese, recordemos, S500 de la primera generación fue aumentar la cilindrada de este bicilíndrico en línea pasando de los 470 hasta los 494 centímetros cúbicos, quedándose cerca de los 48 caballos con 44 newtons metro de par. Un propulsor que, recordemos, es exclusivo de la marca y que montan también sus hermanas DSX y ACX, la Trail y la Scrambler, pero que Loncin, que también suministra motores a otras marcas más reconocidas, se ha guardado en exclusiva para Vogue. En cuanto a sensaciones, es un motor muy fácil, las marchas entran con suavidad, tanto de subida como de bajada, disponemos de embrague antirrebote, no hay opción a quickshifter, recordemos que estamos ante una moto básica de entrada, tiene solo lo esencial para empezar, tiene potencia más que suficiente para nuestros desplazamientos diarios por la ciudad, tiene bajos para darnos agilidad y rapidez, salida, entre el tráfico, pero son controlables por cualquier iniciado porque, a pesar de ser la entrega inmediata, no es agresiva. Alcanza los 150 con facilidad, por lo que va sobrada para movernos dentro de los límites legales, también en vías rápidas. Sí que es cierto que a partir de 120 se siente una vibración que aumenta a medida que aumentamos la velocidad y que se percibe más en el asiento y los retrovisores, donde además perdemos parte de la visibilidad por culpa de esta vibración, pero ya estaría yéndonos más allá de los límites legales de velocidad. Dando un repaso a nivel de componentes, tenemos doble disco delantero, digamos que semiflotante, de estilo floreado, 298 milímetros de diámetro, con pinzas Nissin de doble pistón y un disco trasero de 240 con pinza de un pistón también de la marca Nissin y ABS de Bosch. En este apartado debo decir que por la potencia que nos ofrece este motor y las velocidades que se pueden alcanzar con esta moto, he sentido que al freno delantero le falta algo de mordida, algo de contundencia para detener la moto de una forma más rápida y eficaz, por lo que deberemos ayudarnos del freno trasero para compensarlo. Pero frena bien. La horquilla, de tipo invertida, aunque no regulable, es de la japonesa Callaba, con barras de 41 milímetros de diámetro, 150 de recorrido, acompañado de un monoamortiguador trasero con bieletas de 57 milímetros de recorrido y regulable en precarga. Este amortiguador trasero es más bien duro, pero sin ser seco, de forma que absorbe las irregularidades sin que las suframos en nuestra espalda. Personalmente no me desagrada y el tren delantero también mantiene una buena firmeza, aunque es cierto que le falta precisión. Y siguiendo con marcas reconocidas, tenemos de serie neumáticos Pirelli Angel GT, en medidas de 120 delante, 160 detrás, que hace que la moto sea muy ágil para callejear, manteniendo un buen compromiso entre agarre en seco y en mojado y durabilidad, siempre acordes a las prestaciones de esta moto. En cuanto a la posición de conducción, vamos más sentados dentro de la moto. Aún así, al carecer de cualquier tipo de protección aerodinámica por ser naked, nos deja muy expuestos, especialmente cuando cogemos ya cierta velocidad, es cuando lo vamos a notar más. Pero más allá de esto, la posición es cómoda, ligeramente al ataque, pero sin cargar la espalda ni los brazos, con espacio para las piernas, podemos abrazar bien el depósito para contratar la moto. Sí que es cierto que, a pesar de que en ficha se declara una altura de 785 milímetros, parecen algo más, yo mido unos 70 y mientras en otras motos de esta altura declarada llego a poner ambos pies planos al suelo, con esta me quedo un poco de puntillas. Imagino que por tener un asiento más bien ancho y, por cierto, bastante duro, pero que no llega a resultar incómodo. A nivel de ergonomía, ambas manetas son regulables, por lo que podemos acomodar fácilmente la distancia a la medida de nuestra mano, para que no tengamos que ir forzando. Cabe decir también que se siente algo pesada, se declaran unos 198 kilos con 16 litros y medio de capacidad de combustible, que es algo que ciertamente se agradece, más aún cuando la mayoría de los fabricantes están haciendo depósitos cada vez más pequeños, que te obligan a visitar el surtidor con más frecuencia de la que nos gustaría, al menos a mí. En cuanto a tecnología, esta moto es una moto de precio contenido, pero aún así pues tenemos un sistema de iluminación full LED completo, con una pantalla LCD de 7 pulgadas, con indicador de marcha en granada, temperatura exterior, entre otros datos informativos, además de incluir una conexión USB en el manillar, que resultará muy práctica si solemos utilizar un móvil como navegador GPS. Esto sí que admito que es algo muy subjetivo, pero la verdad que personalmente no me convence esta pantalla con tantos colores distintos, me habría gustado más que llevar a la pantalla de la CX, por ejemplo, que se ve más elegante, más moderna, más limpia y que los controles fueran más intuitivos y se pudieran accionar desde el manillar en vez de tener que acudir a los botones de la pantalla. Pero también es cierto que en este caso no se puede hacer más que poner el parcial a cero y alternar entre la temperatura exterior y el consumo. En términos globales esta 525R, a pesar de que tiene algunos puntos a mejorar, se ha mostrado ágil y manejable, muy lógica para un uso diario de la moto y para aprender y evolucionar de forma progresiva. La podéis encontrar en los concesionarios de la marca a un precio de 5.287 euros. Son 1.000 euros menos que su hermana Scrambler, la 525ACX, que también probamos para vosotros y de la que os dejo el enlace abajo en la descripción. Y hasta aquí nuestra prueba de hoy. Como siempre, si os ha gustado no olvidéis darle un like y suscribiros para no perderos los siguientes.